Te me vas y no busco más Esta vez no iré detrás Vive tus ganas de correr Llegar lejos sé que podrás Pero con cada paso Recuerda bien Cada beso que nos hizo temblar Las miradas llenas de complicidad Los abrazos que nos hacían llorar Descubrimos la felicidad Nunca te he querido culpar Pero duele verte para ti Solo me queda esperar Que a veces pienses en mí Y en cada recuerdo Me vas Y vas a extrañar Cada beso que nos hizo temblar Las miradas llenas de complicidad Los abrazos que nos hacían llorar Descubrimos la felicidad Nos regalamos una eternidad Y en cada beso que nos hizo temblar Las miradas llenas de complicidad Los abrazos que nos hacían llorar Los abrazos que nos hacían llorar Las miradas llenas de multiplicidad Las miradas llenas que nos hacían llorar Las miradas llenas que nos llamaron Les miradas lloras Week Musil Scenso